Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y muy buenas tardes. Son las 4 y 4 minutos de la tarde. Les damos la bienvenida en este martes en el que vamos a hablar de un asunto que preocupa, sin duda alguna, a las familias y también a muchos jóvenes. Hablamos de la asociación EGOA, que trata de prevenir el consumo de drogas, se trata de evitar la drogodependencia. Maite Ciganda es miembro de la asociación EGOA y con ella hablaremos también de una problemática actual. Aumenta realmente el consumo de diferentes tipos de drogas en tiempos de crisis. Así abriremos hoy nuestra tarde, una tarde en la que también tendremos tertulia. Hoy hemos invitado al programa a las periodistas Rebeca Sánchez y Belén Galindo y al astrofísico Javier Armentia. Con ellos vamos a hablar de las dietas cobradas por los políticos en nuestra comunidad y la decisión de devolver el dinero cobrado de Caja Navarra. Una decisión que ha hecho pública el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Pero también vamos a traer hoy a nuestra mesa de debate otro tema que nos acerca a la barranca, a Sacana. Concretamente a los trabajadores de la empresa Sun Sundegui de Alsasua. Finalmente hoy se ha dado en sí al plan de viabilidad que en principio asegurará el futuro de al menos 400 familias en la primera población de la barranca. Y del norte nos vamos a marchar al sur, nos vamos a ir hasta Arguedas. Allí está situado el parque Senda Viva, 120 hectáreas dedicadas al ocio infantil y familiar. Nueva temporada que se va a abrir el próximo día 16 de marzo con algunas novedades con más animales exóticos y también proyecciones o cine en 3D. Nos lo va a contar su gerente, el gerente de Senda Viva, que hoy también nos va a acompañar aquí en Me Importas Tú. Y en Me Importas Tú también nos ocupamos hoy de los estudiantes de secundaria. Nos vamos a fijar en una asignatura que si bien durante muchos años ha sido muy importante, una asignatura obligatoria y troncal, pasará ahora probablemente a ser optativa. Y hablamos de la filosofía. ¿Por qué ese detrimento en la importancia de los estudios de filosofía en la educación obligatoria? Es un tema que abordaremos con dos catedráticos de filosofía que se acercarán al programa. Y un escritor también cobrará protagonismo hoy, Ignacio Lloret, nos va a hacer una recomendación literaria en ese espacio semanal, página 1. Verán ustedes, Lloret, qué es lo que nos ofrece con él. Ha compartido unos minutos nuestra compañera Carolina Calvot. Y hoy es martes y tenemos píldoras de ciencia. Nos acompañará un profesor del Colegio Salesianos. Con él vamos a hablar de un tipo de motores. No les vamos a desvelar más novedades, pero el profesor Sanzol traerá una serie de motores que él mismo construye en las aulas. Veremos a ver su funcionamiento y algunas otras curiosidades acerca de este interesante mundo de la ciencia. Llegamos así a las 4 y 6 minutos de la tarde, una breve pausa y comenzamos a desarrollar todos los contenidos.